Bueno, nos hemos quedado tirados con el tuk-tuk Es para sobrevivir Hemos decidido hacer una fogata Mientras de... Con aquí Mario Como tampoco hace calor aquí Una fogata Pero tíos, tenemos que asar las gallinas estas que se pasean por ahí Mario, esta tuk-tuk Dinos algo, Benja Aquí podemos ver nuestro tuk-tuk Tirado Hago el tuk-tuk Ya, si no el tuk-tuk Porre que hubo No nos queda agua No nos queda agua Estamos conmigo a mí Es el más peligroso No me puedo tomar maquillaje, no me grabes Bueno, puede que este sea mi último vídeo Así que mamá te quiero Bueno, vamos a ver el tuk-tuk